China, Cota se ha convertido en los últimos años en un importante destino turístico de norte de Santander, donde sobresalen sus paisajes y su clima, ya que tiene altitudes que están entre los 600 y los 3200 metros sobre el nivel del mar, con una gran biodiversidad, además de la cultura representada en sus tradiciones, el muralismo, la historia y la gastronomía. Por la Paz de Nuestros Pueblos es el nombre del proyecto de muralismo que se inicia en el año 2015, combinando la paz con este bello arte del muralismo. Como egresado de su colegio de infancia, el San Luis Gonzaga de Chinacota, Diego Barajas decide iniciar un proyecto de muralismo con enfoque de paz, a propósito del único tratado de paz vigente en Colombia, firmado en Chinacota en el año 1902, con el cual finalizó la conocida Guerra de los Mil Días entre ejércitos liberales y conservadores. El encuentro de muralismo se realiza cada año, en el cual participa activamente la comunidad, colaborando en diversos aspectos, desde económicos, pasando por apoyo a los artistas invitados, tanto nacionales como internacionales, brindando los espacios para los murales, donde la integración juega un papel muy importante y ha generado sentido de pertenencia por el arte y su pueblo. Hasta la fecha se han desarrollado más de 150 murales, en los cuales han participado más de 500 artistas, de los cuales 60 han sido internacionales de 12 países y, por el entorno nacional, más de 230. También más de 150 regionales de los municipios de Los Patios, Pamplona, Ragombalia, Ocaña, Toledo y Villa del Rosario. Y más de 50 locales de Chinacota, además de la participación de más de 2.000 jóvenes de diferentes instituciones y 7 pueblos de la región. Una excusa perfecta para visitar Chinacota e involucrarse con el arte que deambula por las calles, llenas de hermosas representaciones artísticas. Chinacota también cuenta con una amplia oferta hotelera, que ha crecido en los últimos años y se ha extendido a la zona rural, con cabañas, glamping y otras alternativas campestres donde se puede apreciar los bellos paisajes, las hermosas flores cultivadas e iniciativas de cafés especiales, artesanías y deliciosos dulces. Algunos atractivos turísticos para visitar son el Mirador de la Virgen de la Paz, la Hacienda Iscalá, antigua vivienda de Ramón González Valencia, el Parque Central, la Casa de la Cultura, Manuel Viseño Jaure, entre otros. El aviturismo también tiene su espacio donde se han identificado más de 183 especies de aves. Invitados a conocer Chinacota, tierra de paz, muralismo, cultura y naturaleza.